Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a la presentación del cartel anunciador del Carnaval 2020. Hace pocos minutos hemos descubierto quién era en este caso autor de la obra premiada. Esta mañana el Servicio de Informática desarrolló el proceso para saber las puntuaciones a través de las votaciones populares, como todos y todas sabéis, que se han llevado a cabo a partir de los siete carteles finalistas que habían seleccionado el jurado. Hemos hablado con el autor, he tenido la oportunidad y el honor de anunciárselo personalmente. Estaba muy contento, muy feliz. Queríamos que, por supuesto, lo supiera él antes que saliera en la prensa. Y ahora ya sí pasamos a desvelar la autoría del mismo. El cartel lo descubriremos después. El autor ganador de este año es don Antonio Vela Oliva, residente en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Una persona con una amplia trayectoria, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Ha expuesto en numerosos sitios en los últimos años. Por ejemplo, es llamativo que ha expuesto incluso en Arco, en Madrid. Trabaja como diseñador gráfico y actualmente está trabajando también para la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chiclana. Como os digo, ha sido muy grato estar viendo todo su dossier, todo su currículum, comprobando cómo era preciso que cumplía todas las bases que estaban dentro de la convocatoria del concurso. Y luego nos hemos encontrado con una trayectoria, con una carrera prolífera, interesante, creativa, que enlaza y que justifica la obra que aquí van a ver dentro de unos minutos. Desde aquí, pues darle de nuevo la enhorabuena, agradecerle su creación. Él me contaba que era la primera vez que se presentaba el concurso, pero que llevaba muchos años queriéndolo hacer. Y que muchas veces por los plazos de tiempo, porque cuando se enteraba pues ya el plazo tenía poco margen para ponerse a crear y que este año lo vio claro y decidió dar ese paso. Y bueno, pues estaba claro que era su año y así nos lo ha manifestado. Así que bueno, me acompaña el presidente del jurado que va a dar los datos sobre las puntuaciones, porque también imagino que estaremos todos y todas muy interesados en conocer qué otros carteles han quedado también altos en la puntuación y nos va a ofrecer todos los detalles de ese recuento. Como lo que realmente queremos, y para eso estáis convocados, es conocer el cartel que va a anunciar el carnaval del año que viene. Yo voy a ser muy breve, muy rápido, voy a ser simplemente a leerlo, a leerles el acta del jurado. En la ciudad de Cádiz, siendo las 17 horas del día 27 de noviembre de 2019, se reúne en el Salón Isabelino del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz el jurado del concurso oficial del cartel anunciado del carnaval 2020, organizado por la Delegación Municipal de Fiesta, dentro de los actos programados para el carnaval 2020, formado por don Juan Francisco Saldaña Calle, vocal por la Escuela de Arte, don Jorge Gómez Márquez, vocal por la Asociación de Artesanos del Carnaval, doña Rocío Cornejo Atrio, vocal por la Asociación de Ilustradores, doña Nuria Camerino Galván, vocal por la Asociación de la Prensa de Cádiz, don Eduardo Galvez Romero, vocal de la Delegación Municipal de Fiesta, don Emilio Aragón Prián, vocal por la Junta Ejecutiva de Fiesta, y el que les habla, don José Manuel García Suero, presidente del jurado vocal por la Junta Ejecutiva de Fiesta. Se procede a dar comienzo al jurado, a dar conocimiento al jurado del concurso del resultado de la fase de la segunda votación popular, según datos emitidos por el Centro Municipal de Informática, que se recoge el informe emitido por la Secretaría del Jurado. Se adjunta al informe, cuya lectura se realiza en este acto, con el siguiente resultado. Con el número 65, Carnestolentas, con 146 puntos. Con el número 62, Componiendo el Carnaval, con 214 puntos. Con el número 6, Érase una vez en Cádiz, con 280 puntos. Con el número 9, Un Carnaval de todos y para todos, de todos, todas, para todos, todas, con 384 puntos. Con el número 28, Carnaval al Sol de Poniente, con 404 puntos. Con el número 32, Fiestas en el Viento, con 490 puntos. Y el ganador, con el número 37, Momo and Friends, con 650 puntos. Finalmente, conforme a la tercera fase del concurso, regulada en el punto 5.4 de la fase, el jurado comprueba el cumplimiento de los requisitos y documentación necesaria para la participación en el concurso. Si la primera obra resultara descalificada por incumplimiento de la fase, se comprobará el inmediatamente siguiente en puntuación, cosa que, gracias a Dios, no ha ocurrido. Tras su examen y admisión, se procede al fallo del jurado con la propuesta ganadora del premio, al haber obtenido la mayor puntuación en votación popular y cumplir con los requisitos y la documentación necesaria a la obra, Momo and Friends. Gracias. Refleja ese espíritu que debe tener nuestra fiesta y que tiene, de hecho, apareciendo figuras que inevitablemente van a estar presentes este año en nuestras fiestas y, además, debe ser así. La fiesta debe continuar, por supuesto, debemos continuar con esa alegría, con eso que precisamente estas dos personas nos inculcaron, esa capacidad de reponernos ante incluso la desdicha o la tragedia, que ellos eran embajadores de eso, pero dentro de un ambiente de fiesta y de celebración. Ese homenaje, esa huella, como digo, que es inevitable, que nos acompaña y que, bueno, que las debemos llevar con orgullo y no por ello debemos tampoco dejar de reír con nuestro momento emotivo, de recuerdo, de pérdida, de duelo, pero también con esa capacidad que tenemos los gaditanos y gaditanas de festejar lo que hay y nuestro presente. Y creo que este cartel lo refleja muy bien. El homenaje a estas dos personas, estos dos autores, que, por supuesto, son Juan Carlos Aragón y Manolo Santander, ha estado presente en gran cantidad de los diseños que se han presentado este año, como no podía ser de otra manera, porque es algo que nos ha afectado a todos y a todas y que queda ya en nuestro imaginario emocional y carnavalero. Y, bueno, pues tenían que estar. Y así lo ha querido también el pueblo de Cádica, al final es el que ha votado. Mi agradecimiento, primero, al jurado por el esfuerzo, por el trabajo que han hecho, por lo bien que han atinado con una persona, bueno, que con una larga trayectoria, no es positiva, es un grado profesional, experimentado, con monos, o que se toma en serio su trabajo y con mucho cariño, y eso es de agradecer que se pueda contar con ello. Y, por supuesto, a todas las personas de Cádiz que han participado en esta votación popular, porque era necesario para que este cartel luego sintamos que nos representa y que sea representativo de nuestra fiesta. Así que, bueno, de nuevo, la enhorabuena Antonio Vela, me estáis volviendo a preguntar su nombre, Antonio Vela Oliva, y ya también en prensa sacaremos nota con todos los datos del autor. Y, bueno, deciros que ya esto comienza y ya mismo estamos ahí. Muchas gracias.